Saludosito es bien suavito Acaban de traer otro ¿Qué sientes rico? Otra copita más Y esta es mi copa número 10 No, copa número 8 Saludosito Y hola a todos amigos de Santos Bienvenidos a este nuevo video para este canal Bueno, la cuestión es amigos que seguimos aquí en la ciudad de Tarija Y pues en esta ocasión hay algo que cada una de las personas que vaya a venir aquí a Tarija Tiene que desarrollar Pues es la famosa o denominada ruta del vino Estoy ahorita aquí en la plaza principal En el cual van a venir a recogernos de acá para poder hacer este recorrido Y enseguida le van a ir explicando más o menos El trayecto, qué es lo que vamos a hacer Y a qué lugares obviamente vamos a ir Porque este trayecto va a ser toda la tarde Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparada en esta aventura Lo que es la ruta del vino aquí en Tarija Obviamente, así que comencemos Voy a cantarte Tarija La cueca que te hice con el amor de mi corazón Ahí se viene la primerita La cuestión es que ya nos vinieron a recoger Ahí está el micro Pero antes, este recorrido lo estamos haciendo con la empresa Viva Tours Y ahorita nos van a ir explicando poco a poco Qué es lo que nos vamos a poder encontrar En lo que es este trayecto O lo que es esta ruta del vino Ella va a ser nuestra guía en esta situación De lo que es la ruta del vino Bueno, bienvenidos a Tarija Nosotros le denominamos a Tarija La chura Tarija Por todo lo bonito, por todo lo lindo Y bueno, vamos a hacer el día de hoy la ruta del vino La tradicional ruta del vino Donde vamos a visitar diferentes bodegas La primera bodega que visitamos el día de hoy Se llama Kulman Tal vez a algunas personas no les suene mucho el nombre Porque es la bodega donde elaboran el Singán y los Parrales Para ello, hoy día vamos a conocer un poco la historia Y por qué el nombre de Kulman Luego de este recorrido Nos vamos a la hacienda La Concepción Y vamos a hacer un recorrido en medio de los villenos Terminando este recorrido Nos vamos a lo que viene a ser la famosa Casa Vieja Los vinos artesanales, los vinos pateros, los vinos meñiceros Los vinos choleros Y terminando esto nos vamos a una bodega artesanal También que se llama Doña Chela Donde vamos a poder degustar lo que viene a ser el licor de membrillo El único lugar donde se puede degustar este licor Y terminando esto vamos a hacer en un lugar donde se llama Mundo de Uva Una bodega artesanal Donde vamos a ver la gran variedad de productos Que son otorgados a través de la uva Que no solamente se puede hacer vino, sino que se puede hacer jugos Algunas mermeladas y también helados Ese es el recorrido para nosotros el día de hoy Y bueno, ojalá que nos acompañe en esta aventura Y bueno, ahorita viendo su vestimenta Es bien acorde a la situación ¿Nos puede explicar acerca de su vestimenta? Bueno, esta es la vestimenta típica tradicional de la mujer de Tarija Bien colorida Se representa mucho por los bordados En cuanto a lo que viene a ser las blusas de las mujeres La manta también Y para los hombres en la camisa Eso se caracteriza el sombrero Y algo muy importante en la mujer es la flor Yo tengo el día de hoy la flor a la mano izquierda Eso significa que soy una mujer soltera Pero las mujeres que la tienen al lado derecho Significa que es una mujer casada Es así que se puede ver que la mujer es soltera Y el hombre puede ir a buscar ¿No? Muy diferente al hombre que no sabemos si el hombre es soltero o es casado Por eso acá en Tarija tenemos muchos hombres Don Juan Ya vamos a empezar entonces con el recorrido Que ahí ya nos está esperando el micro para poder partir Bueno, mi nombre es Daniela El día de hoy los voy a acompañar toda esta tarde Voy a ser su guía Aquí nuestro conductor también Somos de la agencia de turismo Viva Tours Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda con nosotros dos ¿Ok? Los chapacos que somos personas muy lentas ¿No? Los chapacos somos lentos Pero somos seguros Se dicen que el chapaco es tan pero tan honrado Que cuando encuentra trabajo lo devuelven Entonces como estamos en esta época de pandemia Nosotros los chapacos recién estamos esperando la primera hora Así que por eso utilizamos tapabocas Así que no se preocupen que de aquí de Tarija Se van a ir totalmente desinfectados Gracias al cingano ¿No? Mejores épocas para poder venir a visitarnos a Tarija A partir del mes de diciembre Lo que es enero, febrero, marzo y abril Estas épocas tenemos lo que viene a ser la vendimia ¿Qué significa vendimia? Significa la cosecha de la uva ¿Ok? Vendimia cosecha de la uva Donde los productores Entre los 40, 50, 60 días Se dedican a cosechar la uva A horas muy tempranas de la mañana Para que la uva salga totalmente fresca Algunas bodegas también lo hacen en la noche Para poder recolectar la uva fresca Porque Tarija se caracteriza por tener este clima En las mañanas un poco más fresco En las tardes un poco más calientes Y las noches nuevamente son frías Todos estos factores le ayudan mucho a la uva Lo que viene a ser la cáscara La pulpa de la uva Aquí en Tarija nosotros tenemos La uva moscatel de Alejandría Una uva que ustedes la encuentran en el mercado De color verde Se dice que esta uva es bastante bondadosa Porque nos da vino Nos da singani Y también podemos comerla Muy habitualmente esta uva llega como la uva tarijeña O como la uva chapaca Para poder comprar ¿No? Invitarlos a que puedan pasar los chulos Como se dice aquí en Tarija Nosotros aquí a todos los bonitos A todos los lindos les decimos chulo o chula Por ejemplo esta tarde todos están muy chulos Y bueno así espero que lo pasen todos estos días Aquí en Tarija ¿No? A ver acá vamos a ir al primero Y ya se siente el dolorcito A vino A ver explicando Buenas tardes ¿Cómo estás? A ver Este es de los singani Los parrales Ahí está De lo que es Tres estrellas Singani los parrales Bodegas Culma Ahí está Bodegas Culma Y eso ya lo que ellos están produciendo Así que a ver Esta es nuestra primer parada En esta situación Bueno en esta ocasión Y ahorita vamos a ver El ambiente se ve muy bonito El señor don David Molina Empieza con esta tradición Y en el año 1893 Pasa a las manos de su yerno El señor don Franz Culma De procedencia alemana Por eso el nombre de la bodega Culma En el año 2005 Danza Su nuevo producto Que es el singani los parrales Que tiene doble medalla de oro Y más de 15 medallas de oro Y plata Que ha ganado en diferentes concursos Pero la más importante Es la doble medalla de oro Que ha obtenido en el concurso De bebidas espirituosas Tenemos el vino El mejor vino de la casa Que tiene el nombre Gran Patrono Y pasa 18 meses Por barrica de roble En Brantel Un vino con cuerpo Bastante bueno Y que tiene algunos toques De bailina Es el mejor vino de la casa Allá su mano derecha Tiene todo lo que viene a ser Tango de fermentación Para los diferentes vinos Nosotros primero empezamos Con lo habitual Que viene a ser la cosecha De la uva La vendimia Que va a tardar entre los 40 Y 60 días Luego va a pasar A lo que viene a ser Una máquina de desviadora Donde vamos a sacar Todos aquellos escobajos Aquellos palillos Que tiene la uva Para poder pasar Luego a lo que viene a ser Y quedarse el mosto ¿Qué significa el mosto? El mosto viene a ser Lo que viene a ser El corazón de la uva La culpa de la uva Lo que viene a ser La cáscara Y el jugo de la uva Todo esto Va a pasar a estas Estancias de fermentación Donde va a fermentar Entre 14 a 16 días Para aquellos vinos Que nosotros necesitamos Pero en esta ocasión Nosotros necesitamos Un vino espumante Para ello vamos a dejar Que pase los 14 días Y luego nos vamos a pasar A estos tanques de acá Que en esta ocasión No los tenemos congelados Pero en otras ocasiones Lo tenemos congelados Alrededor de este tanque A veces tenemos Lo que viene a ser Hielo Justamente Para poder pasar A una segunda fermentación En esta segunda fermentación Vamos a esperar Entre los 30 a 40 días Para poder obtener Y agregar Lo que vienen a ser Las levaduras Para que el vino espumante Tome Lo que vienen a ser Esas pequeñas burrujas espumantes Que necesitamos nosotros Acá del final Y los parrales Están patentados Su secreto está muy bien guardado Así que solamente lo sabe El enólogo ¿No? Toda esta área Tenemos la área de los vinos Tenemos la área del vino espumante También tenemos El área de embotellado Que antes sí podíamos ingresar Pero ahora por el tema De la pandemia No podemos ingresar Ellos están pasando Aquí en la necesidad Encontrar En el vino espumante En diferentes caminos Y la acción Y bueno La cuestión es que aquí Ya nos explicaron Que hay tres opciones Que hay En el cigani Vino espumante Y hay uno más Pero ahorita estamos aquí En la sección ya de Ya aquí está El producto final Lo que es para la venta Ya está bien selladito Con sus etiquetas Y demás De lo que es cigani Los parrales Y aquí está Conmigo Esta es apenas La primera visita El primer lugar Ahorita Al que estamos realizando Todo ese Ese tipo de cosas Y ahorita Vamos a ir al tema De No sé cómo llamarlo El tang Este es sumamente Miso A ver No sé si se va a poder ver A ver Ahí está Pero esto por lo menos Unos 10 metros 12 metros Aproximadamente Y está dividido En tres Aquí dice Están los nombres Se destila A ver Aquí hay Igual A destilar O se destila Al menos Al menos Eso es lo que yo estoy entendiendo Y es algo pues sumamente Pero sumamente inmenso La verdad Así que A ver En Bodegas Hulman Hulman A ver Un vino de gran reserva Y aquí pueden ver Lo que son las barricas Estas barricas Son de Robles francés Y bueno Se utilizan Para el vino Gran patrón Y que nos obtiene O que nos da Lo que vienen a ser Las barricas De Robles francés Nos da Todo aquello Que viene a ser Un aroma Un sabor A chocolate A vainilla A tabaco Allá frente Ustedes tienen Los vinos de espumante Ahí están esperando Ser un año Para poder salir A la venta Una botella Que se explota Así que van a tener Muchos cuidados Con los vinos de espumante Pueden ir hasta el fondo También En el fondo Ustedes se van a encontrar Con las antiguas Mamaguanas de vino A mí que soy vinero Me traen a un lugar Así Y pues a ver Dicen que estaba esperando Un año Un año Para que esto ya pueda salir Al mercado Así que A ver A ver ¿Se imaginan Llegar a poder tener Uno de estos Ahí ya En su casa Para ustedes O tenerlo ahí A ver ¿En cuánto tiempo Se lo acabaría? Yo creo que estos son unos A ver El número 19 No, no No llega No llega a decir Qué cantidad es No llega A ver Al menos Yo no No lo veo Pero uno Mignamente Unos 100 litros Debe tener Así que A ver Rudy ¿Cuántos litros crees que tiene? Ahí está Unos 200 litros ¿Unos 200? ¿Se lo acaban los 200 litros de vino? En tres años En tres años A ver Digamos que son unos 200 litros de vino Pero bueno Primero para lo que es la ruta del vino Y ahorita vamos a ir a un ambiente más Así que Continuamos Continuamos El encanto del perfume de amor La elegancia de los ceibos en flor La belleza de mi tierra Esta arija por supuesto señor Es el pueblo más querido De Bolivia el preferido Olvidarme no podría jamás De una prenda Me llegué a enamorar Tan hermosa Cariñosa A ver, a ver, a ver Nos han dicho que nos van a dar Todo este camino Todo este camino Incluso nos dijeron De que Vamos a terminar contentos Chupados Por así decirlo Vamos a ver si es verdad Vamos a ver que procede También Y vamos a ver Cómo es que terminamos Este video Lo que es la ruta del vino Aquí hay una persona que le interese Aquí lo voy a dejar el numerito Para lo que es Hacer esta ruta con lo que es Viva Tours Ya Vamos a ir viendo Y vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver qué es lo que pasa Y bueno Bienvenidos a Cari Salud y vida eterna Y nos vamos a hacer A ver Me han pasado esta copita Copita de vino Espumante De altura Solucito bien fresco Es este de acá Es este de acá A ver, a ver, se lo voy a mostrar Este de los botellos Dice Dice Vino espumante de altura Alto Sama Así que a ver Como leía Solucito bien suavito Solucito Salud Esperen, no Eh, yo soy El tiluche Y este es mi primer trago La verdad que no es ni muy Ni muy amargo Ni dulce Es un término medio O al menos para mí Pero está rico Está ligerito Está suavito Y se deja Se deja Así que este es El Alto Sama Rosé A ver, nos acaba de dar el primer hito Que ha sido este No, el Rosé Sí Un vino espumante rosado Que tiene más que todo Frutos rojos Como ser frutilla Frambuesa Ideal para aquellas personas Que no les gusta Ni lo muy dulce Ni lo muy seco ¿No? Tiene un término medio Y está elaborado Con dos variedades de uvas Este vino espumante Que ahora vamos a degustar Es un demicel Y es un poquito más dulce Tiene una variedad de uva Que es luego Muscatel de Alejandría Entonces Ideal para poder compartir Después de un matrimonio De un bautizo De año nuevo O puede ser después de un divorcio ¿No? Y es blanquito Ahí está Este es el que me ha servido Vamos a probarlo Ahorita Y vamos a ver que tal Ya probamos este Ahorita vamos a ir el Demicel Demicel Demicel, ¿no? Perfecto Ya culminando ese Nos acaban de traer otro Vino Demicel Es otro El olorcito Ahora es más No lo siento tan fuerte No lo siento tan fuerte Pero a ver Yo soy el Telucci Y este ya es Mi segundo trago Vamos a ver que tal queda ¿No? Es más fuerte Es más fuerte Lo sentí más Como si tuvieras más espumeante Se siente rico Se siente rico Ahí está Fernet de uva ¿No? Sí Fernet de uva Huele Huele fuertito Huele fuertecito Huele fuertecito 40% de grado alcohólico Ahí está Salud Felicitas Y si te gustan uno de tus productos Igual lo vas a tener A ver No ho a tener No lo has Un saludo No lo vas a tener